María Fernanda Cabal hace cuentas para las presidenciales del 2026. María José Pizarro sería la elegida de Pepe. La senadora del Centro Democrático cree que las próximas elecciones serán un duelo femenino, pues también visualiza a Claudia López en la contienda. En el panorama político colombiano ya se empiezan a realizar cuentas para las elecciones presidenciales del 2026. Lo anterior porque figuras como María José Pizarro y Claudia López comienzan a perfilarse como posibles candidatas, según anticipa la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en una entrevista concebida a Noticias RCN. Con la convicción de que el próximo septamen electoral estará marcado por una competencia de mujeres, Cabal se destaca no solo por su ambición presidencial, sino también por su análisis del terreno político nacional, en el que sugiere que Pizarro podría hacer la carta bajo la maga del presidente Gustavo Petro, mientras que López buscaría reinventarse de estilo del presidente salvadoreño, Lady Bukele. Creo que esta va a ser una competencia a mujeres, y no lo digo por ningún feminismo, sino porque siento que el sello mujer sí marca una verdadera forma de transformar el ejercicio de la política a través del mandato, pronuncia Cabal, enfatizando no una cuestión de feminismo, sino el impacto que la perspectiva de género podría tener en la transformación de la política colombiana. La primera vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, representante del Pacto Histórico, es señalada por la senadora del Centro Democrático como la probable apuesta de Petro para la sucesión presidencial. Este vaticinio no solo asegura ya la importancia de Pizarro dentro de la coalición gobernante, sino también el posible interés de Petro por continuar su proyecto político a través de figuras de su confianza. Por otro lado, la figura de Claudia López, quien recientemente hizo pública su salida de la Alianza Verde, tras desacuerdos internos y críticas a ciertos miembros del partido, aparece en el escenario político con una estrategia que podría buscar diferenciarse notablemente de su previa imagen como alcaldesa de Bogotá. Según Cabal, López aspiraría a presentarse con una faceta más firme y decisiva, inspirada en el presidente El Salvador, conocido por su manudura y políticas de seguridad. Ella es su otra jugadora que ahora va a jugar a ser esplaudiana allí, a Novoquén. Aunque Verónica Cosser, primera dama de Colombia, fue mencionada en especulaciones sobre posibles candidaturas, Cabal la descarta de la contienda electoral, enfocándose en el papel que las mujeres jugarán en la política colombiana hacia el 2026. Con esta aclaración, la senadora no solo refleja su visión respecto al futuro político del país, sino también el creciente reconocimiento del liderazgo femenino en espera de decisión nacional. Eso sí, esos nombres solo fueron mencionados por Cabal bajo la premisa de que su competencia será mujeres. Sin embargo, no son personalidades definitivas, una mujer que devuelva el sentido de responsabilidad. ¿Qué es lo que queremos en un mandatario? Yo me veo con mujeres, pero no sé cuáles con exactitud, aseguró Cabal. María Fernanda Cabal ofrece así una ventana a las dinámicas internas y especulaciones en torno a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, donde la representación femenina y las estrategias políticas de conocidas figuras del espectro político nacional prometen jugar roles fundamentales. María José Pizarro y Claudia López presentan dos perfiles de liderazgo que, según Cabal, podrían marcar el rumbo de la política colombiana en los próximos años, más allá de sus trayectorias y posicionamientos actuales. Con este análisis anticipa un escenario electoral donde la estrategia, el género y la renovación de liderazgos se perfilan como ejes centrales de debate y competencia política en Colombia. La proyección de Cabal con todo invita a la reflexión sobre el papel que las mujeres están llamadas a jugar en un contexto históricamente dominado por figuras masculinas, abriendo paso a un cambio de paradigma que, de consolidarse, podría transformar de manera significativa la forma en que se ejerce y se percibe el poder en Colombia. Sin embargo, aunque la cenadora se muestra optimista, es de resaltar que tradicionalmente en Colombia las candidatas presidenciales que son mujeres no han tenido el apoyo de las masas.